¿Me entiendes? Son conspiradores. Siempre tratan de controlar sus tristes mundos. Intento mostrarle a los conspiradores lo patéticos que realmente son sus intentos de controlar. Sabrás que te digo la verdad. Has perdido el valor que pasó. Has perdido el valor que pasó. ¿Qué precio tienes? No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.